Después de 10 años de trabajo, este miércoles 29 de abril, investigadores del Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron el libro Técnicas Modernas de Análisis Regional. En el aula magna del Colegio de Tlaxcala, uno de los coordinadores de la obra, Luis Quintana Romero, dijo que el libro es un compendio de técnicas para el estudio de ciudades y regiones del país. En el libro se proponen una serie de técnicas para identificar estos efectos de derrama y de contagio que tiene desde la innovación, el crecimiento, la desigualdad, la criminalidad, son todos ellos fenómenos espaciales donde no podemos ver a una región aislada de los demás y menos un estado aislado de los demás. Hemos trabajado con muchos organismos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Naciones Unidas, con gobiernos de los estados, hemos tenido vinculación con diferentes instituciones nacionales e internacionales y ahí hemos recopilado un conjunto de técnicas que son muy importantes porque no hay libros de texto que conjuguen toda esta experiencia. El libro, conformado por tres ejes, va dirigido al sector educativo en el rubro de economía y al servicio de consultoría para la planeación de infraestructura. Las universidades han estado incorporando, sobre todo en la carrera de economía, los estudios regionales, era algo que se había perdido pero ahora ha cobrado mucha fuerza. Entonces, es en la formación de estudiantes de licenciatura y de posgrado, va a tener un impacto importante y a nivel externo en el trabajo de consultoría, nosotros estamos haciendo referencia a técnicas que son muy útiles para la labor de los consultores, para los que realizan planeación en los municipios, para los implanes que están en diferentes estados del país, pues es una obra útil para profesionalizar la labor de diagnóstico de los problemas regionales. La metodología que plantea el libro puede adaptarse al estado de Tlaxcala para conocer la situación en algunos indicadores. Tenemos otra parte donde se hace un análisis de distribuciones para el estudio de la desigualdad, la pobreza, son herramientas importantes que se pueden utilizar aquí en la región para los estudios que se hacen tanto a nivel gubernamental como en la academia. Tenemos ya una larga tradición de cooperación entre la universidad y el colegio, su programa de posgrado me parece que es excelente porque pone el énfasis en la parte regional y creo que esta interacción que hemos tenido con el colegio de Tlaxcala, pues es también, ha nutrido estos trabajos que nosotros hacemos. A partir de este jueves 30 de abril se encuentra a la venta el libro Técnicas Modernas de Análisis Regional en el Colegio de Tlaxcala y disponible en digital en www.saree.com.mx-unam. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.